Son, Sibyl Sefer, o me dijéis, y Bruce Willis, o David Addison, son dos detectives poco convencionales que se han visto unidos para lo bueno y lo malo. Lo malo es que nunca se sabe cuándo es para lo bueno y cuándo para lo malo. Sigue la pista de la más disparatada agencia de detectives, Luz de Luna. Esta noche a las 9 y 10 en Antena 3 te lo mereces.